Hola amigos de Cipesco Mejor, estamos de noche, video nocturno, les queremos presentar una nueva sección que comienza ahora sobre preguntas y respuestas de lo que ustedes quieran, sobre la escuela de pesca, de los jóvenes en tratamiento, de la granja, de todo lo que se les ocurra. Déjenos su pregunta en los comentarios, lo vamos a responder a la brevedad y no se olviden de pasar por Facebook y darle me gusta a la página de Cipesco Mejor, seguirnos en Instagram que nos dan una mano grande y por supuesto en el canal de YouTube Guillermo Torini, ver nuestros videos que humildemente hacemos para todos ustedes. Que tengan buenas noches y muchas gracias y muchos besos para todos.